Contró Urmeneta, González, primera extracción, puede ser, puede ser, puede ser, llega Roches, Roches, gol. ¡Gol! Gol de los Lobos, gol de la UPN, en esta escapada de Carlos Roches. Primero saca el remate, el portero deja el balón suelto y Roches gana la pelota y define el 3 a 0. Nocaut, jaque mate en Choluteca, gran triunfo de la manada. Estaba volcado vida, bastante inteligencia aplicada por lo que vemos ahí el lenguaje corporal de Héctor Castellón. Una carrera en velocidad, resistencia, velocidad, primer disparo, rechaza el portero Mosquera. Aquí mire cómo va superando la marca de Arzu que se barre, después toca la pelota en el primer disparo el arquero Mosquera. Le queda nuevamente en el rebote con la portería vacía. Y Carlos Roches está marcando el tercer gol, sentenciando el choque, triunfo contundente de los Lobos.